Vaya, miren, como tenemos aquí las pizzas, miren, ya listas para poder llevarlas al horno. Miren, 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 miren qué bonita. Miren esta grande, miren, 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 gente, lo que nos vamos a comer, solo estamos esperando que el horno caliente y sin miedo al éxito yo tengo el horno prendido así con eje volado. Ya no le pienso apagar los focos. No, porque me dan miedo. Y entonces, tené aquí en Griporto. Entonces, este, la Madeline le dice a Carmen que ella quiere enrollados de queso y ella le va a enseñar cómo se enrollan los enrollados de queso. Vale. Así que aquí vamos a ver cómo se hacen los enrolladitos de quesito. Y son tan buenos. ¿Sabe qué me gustan a mí? Los pan de ajo. Oh, sí. Ese es fácil. Es verdad que fácil. Así como mismo, como esa masa de la pizza que ha hecho. ¿Ya? ¿Es lo mismo? Vaya. Pájase, 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 lleve, lleve, va a decir la, la Madeline. Barato. Ah, le enrolla así. Le va a ser enrollado entonces. Vamos a tener que poner un poquito de... ¿Harina? Harina. Ah, vale. Vale. Es así. Mmm, vale. Y yo tengo que ir de emergencia a comprar, bueno, este, más, 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 más charolas. Porque no, no, no tengo recipientes. Sí, de esas, mira, para su, si, a comprar. Y esas las tengo porque a ti, ahora me las trajo aquel día. No, porque yo no he comprado. No, no he comprado. Ya, parlo. Vale. Porque estos, y lo metemos en la misma horneada. Pero yo voy a ir a buscar si tengo otra charola. Son de vidrio, no se pueden meter al horno. Estas se van a pegar. Ah, vaya. Apuestro en charola. Pero vamos a esperar que una pizza esté y la otra para meter estos enrollados. Lástima que no compré en Super Selecto la, una, una, como se llama, una, un bote de manteca que sale aquí pero de ajo y ahí no lo hubiéramos hecho. Ah, pues hagamos panchito y todo, ya que ahí nos ha tobrado bastante queso. Sí. Deja algo abierto para que cuando se cocine, lo extiendo más para ponerle así. Así está bien. Sí, sí. Si quieres tirarla más, mejor ya. Así. Hay que poner harina. Hay que ponerle harina. Así. Poner harina. No, pues pues tienes que mover el queso. Ajá. Vaya. Así que estamos haciendo enrollado de queso. Yo ya no vi. Lo bueno es que en una masa se hacen un montón de cosas. Sí. Ajá. Mira, Riven. Oh, no las había visto. Vos pensabas que enrollar de queso y vamos a hacer. Ajá. 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 Aquí tenemos las tuyas. Vos dijiste que querías así con todos los colores. Mira la cara de Riven. No puedo. No puedo. No puedo. Puedo con las. No puedo. Sí. Sí. Aquí tenemos los tuyos, Riven. Vos dijiste que querías de tomate, cebolla, todo. Es porque no le gusta. No, aquí está la de Riven. Ve bien, conocen. Riven la quiere de puro queso o la quiere de puro, ¿cómo se llama? O de puro jamón o de pura salchicha. Porque no hayamos peperón y le estamos poniendo eso. ¿Creen que fuimos al super selectos a todos lados y no hayamos hasta la maxi despensa? Fui a todos lados y no hay el peperón. Que esté escaseado eso. Días por ser el mes de mayo. Creo que sí. Quizás. Nadie, las mamas. No hay que dejarlas así. Porque no la podemos estar moviendo mucho. Todas peleadas de miradas de la madre. Como que la han peleado. Vamos a ser más pequeños. Vaya. Vaya, vos tomes un poquito más. Vaya. Vaya, llegó la hora de la pizza. Llegó la hora de la pizza. Llegó, llegó. Vamos a probar. Sí. Ya, mira. Ya está. No sale nada. Somos buenas peixeras nosotros, gente. Bueno, Carmen, Carmen. Ya está. Ahí está. Uh-huh. Miren. Miren el color. Nada que ver con la de nosotros la vez pasada. No, hombre. Mira vos qué color. Ahora vamos con la grande. Vamos a parar tantito porque como la agarré con dos manos. Vaya. Vaya, miren. Miren. Pasamos el grado. Pasamos el grado, la prueba y todo. No es como Carmen si sabe utilizar el, 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 como se llama el horno. Ahora vamos a meter estos otros, los, los pali crocs, que les voy a decir yo. Uh-huh. Pero vamos con los palitos de queso. Palitones le vamos a poner. Palitones. Vaya, palitones de queso. Palitos de queso. Mira, pizza solo de queso. Vamos a meter más. Vamos a ver. Mira cómo quedaron las pizzas. Ahorita ahorita la voy a meter más para acá. Vamos. Vamos a poner a hornear estos otros. Y en lo que miren cómo quedó. Creen ustedes que Carmen es que la que sabe, sabe. La que sabe se divierte. Así es el dicho. Mire Carmen. Mira, qué te parece el vino. Qué buena, te ven. Hasta esta que tiene todo eso, me da, se me antoja probar. Cuál, así esta. Vea, de tan buena. Bien buena, te ven. Ajá. Pero miren, ahora las vamos a poner a enfriar porque vamos a empezar. Ah. Ah, vaya, pero que no hay que meter con los perros. Ahora comparemos. Y no permiten. No, no, no. Porque nosotros lo hicimos solos. No, 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 no. No, de esto no. Esto es. ¡Hoy! Uy, cuidado. Es que se ha visto también una cancha. Es que la agarré de aquí, aquí estaba la caliente. Es que no. Mira, cocidita de una sola gente. Mirad. Y no le puso, ella no le puso, ¿cómo se llama aquí? No le puso manteca a las cazolejas. Nada, nada. Es que ella solo el toque, mira. Es que ella ya sabe. Es que ella sí sabe. Mirad, mirad. Mirad. Ya te venía. Mirad, mirad. Mirad, mirad. ¿Quién padre se despega? Mirad cómo se despega, ¿ven nosotros? Sí. No, hombre. Pero yo sé que ella va a traer la espatulita. No, hombre. Si es que la... Mira, qué lindura nos quedó. Ahora la vamos a esperar más ratito. Vale. Yo le agradezco mucho acá. ¿Dina? ¿Qué? ¿Y esto? Las pizzas que hace Karen. Hoy sí. Hoy sí, mi adem. Hoy sí. Nos ha dejado enseñadas a todas cómo hacerlas para que nos hagan nuestros pedidos. ¿Por qué? Pero porque era una contratación que tenemos que contratamos del exterior. Desde Canadá. Vaya, Mauri. Entonces, contratación desde... Es que eso es lo que no saben los suscriptores. Y las angelitas que nosotros contratamos desde internacionalmente, desde Canadá. Desde Canadá. Y las contratamos para fachas especiales. Fachas especiales. Y con experiencia. Sí, con experiencia. Mira, Dina. Uy, yo aquí en el horno hay cosas buenas. Dina, esa vale 10 dólares. ¿Entera? Muy bonita. No, 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 no. Las cosas las vamos a dar caras al principio. ¿Y esta? 3 dólares. ¿Esta es personal? 4 dólares, 4 dólares, 6 dólares. Solo que tenemos que buscar el molde redondito porque ya Carmen nos ha dejado bien recomendada, bien estudiada, para que hagamos pizza, no más que ya ella vaya de regreso a Canadá. Y las clientas futuras que vamos a tener es Margarita. La clienta futura que vamos a tener, que le vamos a vender pizza, seguro, dos veces por semana. Margarita, ¿qué opinas? ¿Que ahora están mejores las pizzas? Como las que venden allá en los pueblos. ¿Y a qué hora las vamos a probar? Ah, no, ya vamos un ratito. Todavía no, nos faltan. Invitados. Ahorita vamos a abrir aquí y hay que acerque a la cámara. Vamos a abrir aquí porque hicimos a petición de Madeline. Madeline dijo que quería palitos de queso. Palitoca. Miren, 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 qué hermosura. Las miras, Ingrid. Sí, se mira. ¡Huella! ¡Qué rico se ve! ¿Y qué nos hizo? La madre. La madre. La madre. Ay, no, mi gente. Se ve bien buenos. No te dudas que te va a hacer un gran cumpleaños tuyo. Venga, un abrazo, chavala. Tengo un abrazo, chavala. Venga, otra lado a usted, chavala. Ay, hombre, chavala. Venga, un abrazo, chavala. ¡Mmm, me voy a todo! ¿Qué hemos dicho? Ah, vení, te voy a enseñar el tres leches. ¿Tres leches? La mano, la mano. ¿Tres leches? Tres leches. Vamos a mostrar el tres leches. El budín ya lo mostramos. No, no me voy a quemar. No, muéstralo también. Ahorita vamos a enseñar el tres leches. No lo hicimos otra clase de decoración porque no pudimos encontrar, porque ya anduvimos comprando. Fresas, le faltan arriba, Dina. Sí, fresitas, no le compramos nada así, pero este es el tres leches, el budín. Por acá el budín, ¿qué les parece? Miren, el rico ya lo probé yo. Ah, te voy a probar yo también otro pedaño. Miren, ve, budín y tres leches hechos por Carmen, pizzas y panes con queso y de todo. Así es que agradecidas y contentas y felices por todas las cosas ricas que nos ha enseñado. Sí, la decoración ahí nos faltó, no compramos fresas o cositas. ¿Pero es otra vez? Sí. No, no, otra vez, porque lo importante es que de los ingredientes que pudimos hallar así a la carrera. ¿El horno sirve? Ah, claro, no me defraude el horno, Mauri. Y yo, ¿y por qué lo tengo así? Porque para mí es más fácil, porque ocupa fuerza para cerrar. Ajá. Y como no quiero estarlo así moviendo. Y mira, ya no le tengo miedo a la electricidad, mira los copos. ¿Cómo has cambiado, compañera? ¿Cómo has cambiado? Sí, sí. Ajá. ¿Y por qué chistás poniendo? Dina. ¿Ah? ¿Tu compañera yo la veo flaca? ¿Qué te pasa? Ajá, miren qué bonita anda la bicha, miren. ¿Qué te pasa? 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 Y la de Mauri, ¿cuál es tuya, Mauri? Por favor, ¿puedes saber cuál es tu pizza? ¿Qué quiere que sepa cuál es la tuya? Esta. Ah. Esto tiene. ¿Muchos? Ajá, y la de Riven. No, no me gustan los ingredientes. Me gustan los vegetales. Pero miren, gente, ¿creen ustedes qué bendición de Dios? Carmen, ella está hablando con su familia, miren. Sí. Ella está hablando con su familia, Miri. Está linda ella. Me ha pasado muy bien, Felicita. Ay, no, yo me sigo. Sapo verde de tuyo. 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 Happy verde de Carmen. Happy verde de Madeleine. Happy verde de Madeleine. Doble, doble, doble. Como mil veces. Y fue la que faltan. Happy verde de Madeleine. Happy verde de Madeleine. Ahora la Madeleine can transforme para allá. Happy verde de Carmen. Happy birthday, Carmen Happy birthday Está ella hablando con sus familiares Así que muchísimas gracias Otra, otra Bye, bye